Tengo que decirte, nena, eso ya se acabó Todos tus reproches, podés guardártelo Ya no sé, ya no sé, cuál es la solución Pero quiero que sepas, no te guardo mejor Pero ya no estoy a tu lado Pero ya no estoy a tu lado Esto quema como una hoguera Ya no hay nada que hacer Todo me recuerda el calor de tu piel Ya no sé, ya no sé, cuál es la solución Me devuelvo, nena, el brillo de tu amor Pero ya no estoy a tu lado Pero ya no estoy a tu lado Ya no estoy a tu lado Pero ya no estoy a tu lado Pero ya no estoy a tu lado No, 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 ya no estoy a tu lado Pero ya no estoy a tu lado Bueno, muy buenas noches Queremos agradecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video